Esa es mi ciudad, es donde he crecido y qué mejor lugar para realizar el campus que aquí en Leganés. Y bueno, pues también decir que los niños son los protagonistas de este campus, que sin ellos no sería posible. También agradecer a los padres la confianza depositada en nosotros y sobre todo que se diviertan, que se lo pasen muy bien y que aprendan los valores de la vida gracias al fútbol y al deporte. Nosotros desde la Delegación de Deportes ponemos a disposición todo lo que necesiten, porque los campus que se realizan sobre todo en verano para los niños es una forma de acercar el deporte de base a estos niños, que lo van a hacer no solamente por el deporte, sino por los valores y por todo lo que aporta. Me acuerdo que empecé en el colegio con cuatro añitos y ahí estuve hasta los siete, recuerdo, tres años. Luego en un club de aquí de Leganés que se llama Le Mans, que estuve tres años también. ¿Qué es lo que hiciste para entrar al Real Madrid? Bueno, yo supongo que como vosotros, ¿no? Jugar al fútbol, divertirme y pasármelo bien, que con la edad de nueve, diez años, pues es lo más importante. Y bueno, pues un ojeador se fijó en mí porque le gustaba cómo jugaba y mira, pues fui a hacer las pruebas y me quedé. Pero lo importante es que vosotros os divirtáis jugando al fútbol, que no penséis en ser futbolistas, que penséis sobre todo en los estudios, que es lo que el día de mañana os va a dar de comer. Y bueno, hacer todo lo que hagáis con el máximo esfuerzo, que seguro que el día de mañana os lo veréis recompensado. Estoy muy contento, ¿no? Porque el equipo de mi ciudad compita con los mejores de España y yo creo que van a hacer una gran temporada. Ojalá puedan conseguir el objetivo, que será la permanencia. Seguro que armarán un gran equipo y competirán a muerte porque yo creo que la ciudad de Leganés y el equipo tienen grandes jugadores y una gran afición detrás que les ayudará a mantenerse.